Miguel Mora, propietario del confiscado canal televisivo 100% Noticias, reiteró que los exreos políticos, como cualquier ciudadano nicaragüense, tienen el derecho y deber de optar a un cargo público, por lo que afirma que en lo personal no le huye a la idea de una candidatura presidencial. Y cualquier ciudadano, usted va a la Constitución de la República, dice que usted tiene que reír mayor de edad, tantos años, y estar sin ningún tipo de pena, y usted tiene el derecho, pero también el deber de participar y optar a cargo público, no solo los presos políticos. Si vos le pones una distinción, el pueblo le puede dar una distinción a los presos políticos, esos son otros 100 pesos, pero cualquier ciudadano mayor de edad tiene derecho a optar a cargo público. Yo llamo a todo el ciudadano digno e íntegro de este país para que vaya metiéndose a la política, porque cuando los ciudadanos buenos se alejan de la política, solo asesinos, criminales y corruptos hacen lo que nos están haciendo a todos los nicaragüenses. Aunque los exreos políticos coinciden con Mora en que como ciudadanos merecen cargos públicos, afirman que no es el momento ni siquiera de poseer este tipo de aspiraciones, pues lo esencial es la liberación de Nicaragua, que las riendas sean manejadas por un nuevo gobernante, y todo esto es lo que les motivó en el inicio de su lucha cívica, y no a aspirar a ningún cargo público. El preso político que en este momento esté pensando en ser premiado con un cargo creo que está fuera de lugar, porque lo que Nicaragua necesita es gente valiente, gente que ponga su vida, gente que se sacrifique por la liberación de Nicaragua. Si hay después un reconocimiento, pues ese reconocimiento no lo vas a tener vos, no lo vas a exigir, porque ¿por qué me metí yo a esta lucha? Me metí a esta lucha por liberar a mi hija, y mi hija fue liberada. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, y lo repito, de oportunismo de las cosas. El hecho de que yo sea carcelado no me quita a mí el hecho de venir y luchar por una Nicaragua libre, y no luchar por un espacio político, ni por un espacio en un mitín. No, dejemos ese pensamiento enfrascado en que todo debe tener un costo. No, aquí el costo es la libertad de Nicaragua, y por eso debemos nosotros luchar. Los excarcelados lamentan que sigan en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional más de 100 presos, que no quieren ser reconocidos por el gobierno como reos políticos, por lo que emprenden una lucha judicial para imputarle delitos comunes. Y creo que debemos de aterrizar y pensar primero en Nicaragua. Nicaragua está sufriendo. Muchos familiares están teniendo acoso, muchos campesinos están siendo asesinados en el monte. Nadie piensa en esos asesinados. Nadie piensa en Mac Vargas, el cachorro, que tiene siete años de estar preso. Y no están pensando en cuando salga él va a ser presidente de la República, o va a ser, digamos, ministro de Defensa. El otro que está preso desde hace seis meses tampoco acusado de un delito por robo agravado y fue por un delito político. En Nicaragua existen unos 100.000 empleados del Estado, y han sido más de 700 personas las que pasaron por las cárceles del país por ser opositoras al actual gobierno de turno. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.